Vamos a recibir en primer lugar a un colega periodista cuyas crónicas, cuyos artículos leemos con frecuencia en el diario La República y que se ha especializado en temas judiciales y acudimos a él para conocer los detalles y su lectura de los audios que se atribuyen a Vladimiro Montesinos que fueron difundidas anoche gracias a la intervención del ex ministro Fernando Oliveira. César Romero, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? ¿Ante qué hechos confirmados estamos respecto a los audios? Bueno, los audios hablan ahí de la posibilidad de acercarse a un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones de realizar unos pagos para que él resuelva a favor de Fuerza Popular estos recursos de nulidad que se están viendo. Eso es lo que se dice en los audios y lo que va a ser ahora materia de investigación tanto en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, por tratarse de un fiscal supremo el que está involucrado en lo que se dice en los audios, y investigación también en la Junta Nacional de Justicia por el mismo personaje. Eso tiene que investigarse hasta donde sea verdad lo que se dice. O sea, lo que ya ahorita los personajes están confirmando que sí es la voz de Montesinos, que si hay un abogado ahí que estuvo involucrado, que tendría una cercanía con el fiscal Luis Arce. Este abogado acaba de decir que no tiene ninguna vinculación con el doctor Palacín. Pero digamos, todo esto tiene que investigarse. Ahora, lo que llama la atención aquí es que, digamos, los audios de alguna forma explican lo que viene sucediendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Esta sorpresiva apartamiento, esta renuncia, él dice que no es renuncia, pero en el fondo es renuncia de Luis Arce a seguir integrando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el vínculo que usted presume entre el apartamiento o la declinación o la renuncia de Arce Córdoba y lo que los audios dicen? A nivel mundial, en todo tribunal compuesto por uno o más jueces, un juez puede disentir del resto, tener una opinión distinta, completamente distinta al resto de magistrados. Para eso existe el voto dirimente, el voto disidente, el voto distinto. Entonces, el magistrado plasma en una resolución, en la sentencia, los argumentos por los que se aparta de lo que dice la mayoría. Y eso se hace en cualquier tribunal en el mundo. Es lo más normal, lo hemos visto en el Tribunal Constitucional en el Perú, en fallos de la Corte Suprema. Eso sucede casi a diario en cualquier tribunal. Y eso es lo que venía haciendo el señor Arce en las primeras audiencias que se realizaron de los recursos de la nulidad. Él dijo, yo no estoy de acuerdo con el voto de la mayoría. Mi voto es porque se pidan los padrones de hombre. Dio su argumento y dejaba constancia de su voto. Se entendía que eso es lo que iba a hacer en las siguientes audiencias. Eso estaba dentro de lo normal. Lo que no está dentro de lo normal y ya se sale es retirarse del pleno. Porque además él sabe que normalmente el Jurado Nacional de Elecciones debe funcionar con cinco magistrados, pero por los problemas que tiene el Colegio de Abogados actualmente solamente hay cuatro magistrados. Entonces, si él se retiraba, no solamente es que dejaba marcada su posición, sino que ya el Jurado Nacional de Elecciones no tiene quórum para seguir operando. Ahora, ¿cuál es el vínculo entre esta problemática y la decisión del señor Arce Córdoba de declinar ilegalmente, aparentemente, a sus funciones y lo que hemos visto en los audios? ¿Hay algún vínculo? Claro. En los audios justo se habla directamente del señor Luis Arce. Se dice que él, le dice Montesinos, habla con Guillermo Sedón que él tiene contacto con Arce y cuando Taje habla con Sedón, Sedón le dice sí, efectivamente, ya hablé con Arce y dice que esto requiere tal cantidad de dinero y que trabajemos en eso. Hay esa relación entre los audios. Pero sí, no, que está en los audios, por cierto, pero ¿por qué es que habría renunciado? ¿Por qué usted a partir de los audios cree que hay una explicación de por qué él se retiró de ese tribunal? ¿Por qué? Cuando le convenía lo contrario, para cobrar, ¿no? No, no, porque ya con el voto... Recuerda que en los audios se dice que Arce puede conseguir tres votos. Lo que ellos necesitan es un fallo a favor en el Jurado Nacional de Elecciones, que con la votación de las primeras audiencias se vio que no lo iba a hacer y que solamente se quedaba Arce con su voto solo. Y un voto solo no hace nada, o sea, iban a salir todas las resoluciones. Pero si él se retira y el jurado ya no puede seguir resolviendo, no tiene coro, es lo que tenemos ahorita, ya no se han vuelto a realizar otras audiencias. Bueno, a propósito, acaba de ser conocido que el señor Rodríguez Montesa juramenta mañana. Es un tuit, como lo está viendo, que está en la pantalla de televisión del Jurado Nacional de Elecciones, que da cuenta que mañana a las 9 de la mañana prestará juramento en una ceremonia virtual que se transmitirá vía la página Facebook de JNE. De manera que ese problema del quórum, de la falta de quórum, está de momento resuelto, pese a algunas insinuaciones que se hicieron de la parte de un exfiscal de la Nación, que el señor Rodríguez Montesa, estaría enfermo de COVID. Se llegó a especular y también que no se lo encontraba cuando en realidad había firmado un cargo ayer a las 3 de la tarde. Permítanos ir a una pausa, por favor, César Romero, después de la cual quisiera regresar a los audios de Montesinos, porque creo que usted había escrito ya sobre este tema en otras oportunidades, haciendo notar que no es la primera vez que hay audios que se filtran de Montesinos desde la prisión en la base naval, dando cuentas de que goza, de todas maneras, de ciertas libertades que le permiten querer influir en la vida política. Retomamos nuestra conversación con usted después de una breve pausa. Son las 7 y 17. Estamos conversando con el periodista César Romero, de La República, quien ha publicado numerosos artículos sobre las complicaciones de nuestra vida judicial y política y que se ha interesado naturalmente en el caso de Montesinos y lo que ha trascendido sobre su actividad ilegal practicada desde el centro penitenciario en el que se halla en la base naval del Callao. ¿No es la primera vez que hay filtraciones de audios de él desde la base naval? No, 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 ya lo hizo en alguna oportunidad en mayo del 2017, también grabó un audio dentro de la base naval y luego recordemos que también en el marco de las elecciones en el 2016 se le encontró intentando ingresar o deshaciéndose de un celular para comunicarse también el tema del proceso electoral. Por este segundo evento, el tema del celular, él fue condenado a cuatro años de prisión y ahora de nuevo lo vemos comunicándose con tanta tranquilidad con el exterior y lo que no se ve hasta ahora es que hayan sanciones por eso, ni a Montesinos ni al personal que se encarga de su custodia. ¿Y sabemos quién es el interlocutor probable de ese audio, el interlocutor principal, se dice un oficial retirado del ejército, Pedro Rejas, que a su vez contactó al abogado Guillermo Sendón? Sí, eso es lo que ha dicho el señor Oliveira, que es Pedro Rejas el primer interlocutor de Montesinos en la base de Navarro. El que tendría acercamiento. El Asado ha participado, es un exmilitar, uno de los comandos Chavín de Huántar que ha tenido mucha participación en, digamos, la defensa pública de Alberto Fujimori y de Keiko Fujimori y él ha tenido una actividad política muy cercana al Fujimorismo. De acuerdo. Y él toma contacto con este abogado Guillermo Sendón que se supone tenía un contacto con tres de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y que en esa calidad era capaz de darle un millón de dólares a cada uno de ellos para que voten a favor de Fuerza Popular. ¿Quién es ese señor Guillermo Sendón? No, de acuerdo con los audios, Rejas se comunica primero con Montesinos. Sí. Y Montesinos es el que le dice ¿te acuerdas de Guillermo? Sí. Guillermo Sendón. Sí. Entonces comunícate con él. Creo que Montesinos le da el teléfono y Rejas va efectivamente y ya habla con Guillermo Sendón y todo eso. En la Plaza de la Fontana y todo lo demás. Pero sabemos algo sobre ese señor Guillermo Sendón que es un abogado, ¿no? Es un abogado. No es muy conocido. Se le ha vinculado con el abogado Palacín que está cercano en este momento a Perú Libre. Tanto Palacín como el mismo Sendón han salido a decir que no tienen un vínculo societario que tuvieron en algún momento una defensa conjunta pero más allá de eso no tienen relación. Ahora, ¿qué es lo que quiere según los audios que ha escuchado usted? Me imagino con más detenimiento que yo. Yo tengo que hacer un gran esfuerzo moral para escucharlo. Eso es algo repugnante. Pero en todo caso lo que yo he comprendido de oírlos es que el señor Montesino juega a que no tiene interés y que él está ahí se va a quedar ahí pero todo se ha hecho mal en fuerza popular los abogados han hecho las cosas con los pies de manera que la única solución es corromper sobornando a los jueces. Yo no tengo interés pero si esto sigue así pues la señora Fujimori irá a la cárcel y el señor Fujimori morirá ahí donde está. Recuerda que el sistema electoral peruano nace con la constitución de 1993 y hay digamos diversas evidencias que fue un sistema creado para facilitar las sucesivas elecciones de Fujimori y en determinadas circunstancias se puede dar. Ya eso es conocido por la forma en que está el sistema y más reciente hemos tenido los audios del caso Cuellos Blancos que explican cómo es que este grupo que la fiscalía identifica como los gángster de la política querían controlar el sistema. El sistema es así digamos existe el Jurado Nacional de Elecciones Renier OMP y los integrantes de estos organismos a la vez nacen de la Fiscalía Suprema de la Corte Suprema que a la vez son nombrados por la Junta Nacional de Justicia en la época de los años 90 del gobierno de Fujimori ellos tenían el control de lo que en esa época se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura que elegía a los jueces supremos a los fiscales supremos y los jueces y los fiscales supremos elegían a los representantes al Jurado Nacional de Elecciones dirigido por un marino me parece recordar dirigido por un marino claro en el Poder Judicial estaba un marino efectivamente estaba Rodríguez Medrano entonces ellos ponían a gente de su elección que fueran condescendientes con ellos en el Jurado Nacional de Elecciones igual en la Jefatura de OMP en la Jefatura de Renier y de esta forma manejaban todo este sistema de apelaciones impugnaciones y todo lo que podían hacer ahí y eso digamos cuando se recupera la democracia del 2000 ya estas instituciones han sido pues están a cargo de personas independientes autónomas no ha habido ningún problema pero en los últimos años como aparece en esto de los audios de los pollos blancos si hay un intento político de controlar estas instituciones eso es lo que sucedió con el entonces Consejo Nacional de la Magistratura que fue captado por esta gente vinculada a los pollos blancos entonces empezaron a nombrar a jueces a fiscales entre los jueces y fiscales nombrados está pues César Inostrosa está el mismo Luis Arce Córdoba y también logran nombrar a un jefe de OMP que era Adolfo Castillo que cuando a partir de ahí que se empiezan a descubrir todo este tema de los pollos blancos y se desarma todo ese sistema pero en parte de lo que dicen los audios lo que dicen Montesinos es que es factible controlar eso si controlas todas las instituciones por eso hay una parte donde él dice si me hubieran hecho caso desde antes esto hubiera sido mucho más fácil ahora ya lo único que queda es actuar en el jurado y allí es donde le dice a Rejas que hable con Sedón señor Romero la pregunta más difícil porque no tenemos elementos de respuesta y de eso depende todo como es que estos audios han podido llegar vía Fernando Olivera al conocimiento público donde está la brecha quien ha sido más astuto que Montesinos que ha grabado eso y que lo ha difundido porque Montesinos se creía el campeón de la inteligencia hacer eso cuando está en una en un rodeado por oficiales y con un régimen carcelario particularmente rígido hay que tener mucha habilidad para hacerlo pero hay alguien más astuto que él que lo ha grabado y que lo ha difundido sospechas sospechas de eso yo creo que es la misma gente del entorno del fujimorismo que ya está cansado o sea digamos las cosas se han ido haciendo digamos caminando en el acto recuerda que convocaron a un grupo de abogados de grandes estudios entre ellos mismos habían en las redes críticas porque eran abogados especializados en temas penales civiles empresariales pero no en temas electorales se presentaron recursos impugnaciones de nulidad que no tenían la tasa o sea elementos básicos de que cualquier abogado sabe que tiene que cumplirlo si quiere un mínimo de éxito usted es un hombre generoso cree que hay ramas hay sanas del fujimorismo que han recurrido a esta maniobra para atacar al enemigo principal montesinos y salía adelante ¿no se le ha pasado por la cabeza la sospecha de que la fuente pueda tener que ver con servicios extranjeros? no se ve no se ve eso se ha visto mucho se ha visto mucho en el pasado ha oído hablar usted sin duda de los servicios de espionaje más eficientes del mundo pero en fin no lo quiero forzar a hablar más de lo que usted quiere señor Romero muchas gracias no hay intersectación telefónica que si implicaría otra participación acá han sido grabados es como que si entre nuestra conversación ahorita alguien la grave ¿no? si pero no es tan fácil pues no es tan fácil cuando alguien desde una base naval está hablando por teléfono con un oficial retirado del ejército peruano conocido por sus actividades sombrías yo no sé quién hace eso pero necesita una cierta tecnología que a veces viene de los satélites yo no conozco pero si he leído en muchas oportunidades claro que hay es posible hay quienes tienen más tecnología de lo que nos imaginamos para sacar las cosas en el momento oportuno muchas gracias señor Romero es un tema sobre el cual no sabemos pero en fin uno puede plantear la pregunta aunque no tenga respuesta muchas gracias y muy buenas noches gracias nos vamos a alejar de estos temas sordidos para hablar de aspectos judiciales de otro nivel y para eso hemos invitado al abogado y periodista Augusto Tausen también